Bienvenidos al reporte del clima, estamos iniciando la semana con toda la actitud y lista con todos los detalles del pronóstico, el tiempo para que usted mantenga sus precauciones, así que qué le parece si nos vamos rápidamente a los detalles, aquí en San Diego podemos esperar temperaturas altas esta semana, 95 la temperatura promedio en Julian, en lo que son los valles, Paua y El Cajón oscilarán entre 91 y 93, San Diego Chulavista 79 y 80 y Tijuana una temperatura promedio de 83 grados Fahrenheit al norte, nos vamos con temperaturas en los 73 grados Fahrenheit, temperaturas más bajas y bueno para las temperaturas por zona el día de mañana podemos esperar una de 112 grados con un clima soleado en los desiertos, continuará soleado para las montañas, temperaturas de 95, la promedio será de 91 en los valles con nubosidad parcial en la zona, también para las áreas costeras nubosidad con temperaturas de 73 grados Fahrenheit y bueno para el día de mañana martes podemos esperar una temperatura promedio de 70 grados nubosidad en la zona mínimas de 64 a las 7 de la mañana máximas entre los 77 y 79 entre la 1 y las 3 de la tarde mínimas de 71 a partir de las 7 de la tarde, la humedad estará en 67% disfrutaremos del amanecer tempranito a las 6 con 43 de la mañana y el atardecer a las 6 con 32 de la tarde, en el pronóstico extendido nos espera nubosidad parcial el resto de esta semana hasta el sábado, temperaturas altas entre los 76 y 81 grados para el domingo temperaturas más altas, un clima soleado al igual que para la siguiente semana de lunes entre los 83 y 82 y mínimas esta semana entre 65 y 66 grados 70 la temperatura promedio para la siguiente semana y bueno hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este bonito día, yo los veo mañana con más información, continuamos con KSY Noticias y no entiendo, 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 no entiendo,